No te muevas ahora, ¿eh? No te muevas la vida. Mira, hasta posa y todo. ¡Hola, Bacu! No te fijas, ¿eh? Lo estamos haciendo porque viene. Pues a ver, ¿qué sucede? Pues nada, le estamos pasando fluidos a Bacu, porque, bueno, llevo unos días que está, o sea, está débil, come muy, muy poquito, de hecho, le tenemos que dar su papilla con una jeringa, porque no, porque él no come, o sea, y lo tira todo, o sea, no tiene mucho apetito, de hecho, estaba con náuseas desde hace unos días. Entonces, nada, tiene como su analítica, que le sacamos sangre y le hicimos una analítica, pues está como súper descompensado a nivel electrolitos, a nivel minerales. Entonces, nada, siempre el suero viene bien para estas cositas. Y, bueno, la verdad es que Laura le puso la vida a la primera. Y salió todo muy bien, y nada, seguro que con el suero se va a encontrar el mucho mejor, se va, no sé, ya va a sentirse como al final, como no está comiendo, ni nada, se siente fatal, está todo el día aquí fuera tirado, no tiene ganas de nada, y seguro que con esto, pues le da un chute. Y se va a encontrar mejor, seguro que empieza a comer, pero necesitaba una ayudita extra que al final... Le está irando. El suero es mágico y seguro que ya se va a encontrar mucho mejor y va a... Y va a remontar de esta etapa que le está costando un poquito, la verdad. Uy, Karen, qué ansia. Nada, hay que tener paciencia que se mueve mucho y arranca todo. Pero bueno, en el momento todo bien. Perfecto.